hola a todos cómo están quería hacer un vídeo en vivo pero aquí la señal no es muy buena así que es mejor grabar este vídeo y después publicarlo bendiciones a todos aquellos que quieran ver este vídeo o lo estén viendo ahora o mañana o pasado da lo mismo el tiempo siempre estará en mi perfil o en youtube la idea de este vídeo es ayudar ayudarme ayudándonos a despertar cada vez más un poquito más de esta pseudo realidad de esta ilusión que le llamamos vida terrenal ya que es totalmente mental y por qué despertar cuál es el afán de despertar de esto que está muy de moda también no es despertar de conciencia y es algo muy simple porque todo sueño tiene su final y la idea es despertar en forma pacífica bonita y no producto de una pesadilla que suele suceder no cuando nos echamos a dormir y no hemos puesto el despertador tenemos dos formas de despertar en forma placentera en un horario que sea no el que uno ha determinado o bien a través de una pesadilla uno nos obliga a despertar a no ser que haya un despertador y ahí con pesadilla placenteramente da lo mismo despertamos no es el caso aunque si lo es aquí está la dicotomía no la dualidad la dicotomía y es que si tenemos un despertador justamente y aquellos que estamos un poquito más consciente no es que eso sea ni más ni peor estamos un poquito más despierto pero no es ni bueno ni malo nadie es superior a nadie ojo estamos más conscientes de que creemos al menos que estamos despiertos porque esa es la otra creemos me incluyo creemos que estamos un poco más despiertos en una vez estamos más dormidos que cualquiera pero si nos guiamos solamente por el corazón nos podemos dar cuenta que si hay un despertador es como cuando uno duerme en esta vida y uno sabe que se tiene que despertar al día siguiente a tal hora entonces uno sueña tranquilamente pero igual la mente está ahí oye acuérdate que a las 7 si no vaya a llegar tarde levántate a tal hora porque si no vas a llegar tarde es como lo mismo pero esta vez desde el corazón y sabemos que hay un despertador y este despertador a su vez está escrito y está puesto se ha manifestado de alguna manera por las civilizaciones antiguas que tenían este conocimiento tanto a nivel mental como espiritual como corporales como de corazón álmico y lo dejaron plasmado justamente para recordarnos a nosotros que tarde o temprano tenemos que despertar en todas las escrituras religiosas están expuesto esta 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 verdad y que algunos se les parece incómoda a otros no a otros les parece muy cómoda muy agradable a otros no pero el punto está que se ha puesto de moda y cuando las cosas se ponen de moda ojo es para redormirnos nos hacen creer que estamos despiertos y resulta que estamos más dormidos que nunca es como un sueño dentro de otro sueño pero cuando uno se aboga solo al corazón no se guía por las modas se guía por lo que dicta el corazón y tiene que ver con lo conglomerado con lo que la gran mayoría de los seres humanos está sintiendo ya no pensando y producto ese sentir que uno lo empieza valga la redundancia a sentir tan fuerte que uno tiene la necesidad de expresar lo hacia afuera y de contarlo para que se manifieste esta realidad que uno está sintiendo dentro entonces lo comparte con amor sin la necesidad de usufructuar ese conocimiento esa esa información simplemente es la necesidad porque quiere compartirlo porque está amando porque está despertando y está entendiendo que el conocimiento la sabiduría la información que si bien todo es mental no les compete a algunos pocos sino que nos compete a todos porque todos somos uno ahora cuando me refiero a todos somos uno que también está de moda se entiende que todos pertenecemos a un gran único ser en todo el gran vasto universo como gotas de siempre digo lo mismo como gotas de mar en un gran océano somos el mismo ser por ende somos una sola entidad una persona un solo ser una sola alma una sola mente un solo cuerpo y nosotros somos parte de ese único ser por algo se llama universo uní uno verso camino realidad verdad entidad conocimiento todo eso significa universo vivencia experiencia una todo es la misma porque le pertenece a un único ser que es tan maravilloso es tanto el amor es tan infinita y eterna su conciencia que se subdivide a sí mismo en infinitas subconciencias más pero estas subconciencias se mezclan con la oscuridad y tienen un ego porque para que ser sostenida la luz para ser sostenida la conciencia necesita de la oscuridad pero esa oscuridad nosotros le hemos conferido el poder de mandarse sola ego en vez de nosotros como seres de luz parte de esta gran conciencia hacer que esta oscuridad esté al servicio nuestro para que nos siga manteniendo y experimentando esta gran realidad verdad que si bien es ilusoria pero cuando uno ya toma conciencia del asunto se transforma en una gran verdad que es la propia experiencia de este único ser entonces uno ya se ve que está experimentando una partecita de lo que le corresponde a este gran ser y es ahí y me agarro de ahí para que se den cuenta que calza justo con todas las mitologías antiguas en donde se adoraban a dioses a entidades pero estos dioses adoraban a un dios más grande ejemplo las células seríamos nosotros los humanos por poner un ejemplo pero el conjunto de ciertas células conforman un brazo pero este brazo tiene vida propia por así decirlo sería una de las divinidades uno de los dioses que adoramos entonces todas las células que conformamos este brazo adoramos a este brazo porque pertenecemos a este brazo y le servimos a este brazo porque si no le servimos a este brazo el brazo tampoco existe entonces el brazo depende de todas las células que contiene y les ama y los cuida y los protege pero este brazo hay otro brazo y hay dos piernas hay una cabeza hay un tronco cada uno son 11 divinidades para conformar una gran divinidad el todo este gran único ser por eso se dice que nosotros somos parte de un mismo universo que nosotros tenemos nuestro propio universo porque somos parte del mismo no sé si me logro entender ustedes lo pondrán en los comentarios y si quieren ahí me ponen todas las preguntas y de verdad de todo corazón les puedo responder en forma personal si me da el tiempo feliz yo no tengo toda la verdad yo soy la verdad que es distinto como tú eres la verdad y hay una única verdad este gran único ser con el cual lo conformamos todos por ende una célula de acá le está hablando a la célula de este brazo y así sucesivamente ya que conformamos el todo pero como somos células de un mismo ser en el fondo las células están hablando a sí mismos porque pertenecen al mismo ser es el propio ser que se está hablando a sí mismo a través de las células por ende si yo me estoy comunicando con ustedes o ustedes se comunican conmigo porque a él nos estamos comunicando mutuamente yo soy tú tú eres yo porque pertenecemos al mismo ser cuando tenemos esa conciencia ya no a nivel mental sino que a nivel corazón logramos entender todo sin ponerle necesidad de palabras sin necesidad de explicarlo porque lo entendemos lo comprendemos ya es como y no hay palabras todo lo que procesa este cerebrito que se llama corazón se entiende en forma automática milagrosa sin la necesidad de uso de palabras esto es lo que necesita la palabra esto es lo que necesita dividir para entender sin dividir no puede entender cambio que esto no necesita dividir solo lo entiende porque solo pasa por eso se llama recordar revolver cordar recordis corazón volver a pasar por el corazón la información pero solo pasa por la información pasa por el corazón no se queda en el corazón no se queda en el corazón lo divide y lo subdivide para lograrlo entender solo pasa y al pasar se comprende y se entiende absolutamente todo no así la mente es por eso que nos sentimos divididos porque estamos procesando toda la información desde lo mental entonces tú y yo estamos divididos para tu concepto o para el mío porque estamos procesando la información que estamos recibiendo a través de los cinco sentidos solamente a nivel mental que es el ego por lo demás es la oscuridad la oscuridad necesita procesar la luz y la necesita dividir para entenderla no así la propia luz la luz con luz solo pasa y se entiende a sí misma no sé si me logro explicar bueno y este vídeo era para expresar esto en este paraíso en el cual este cuerpecito esta entidad llamado Pablo en estos instantes está experimentando se agradece a todos los que vieron este vídeo si quieren lo comparten si quieren lo hacen un lulo y lo tiran por ahí le ponen un me gusta o un no me gusta o se enojan o se ríen lo comentan hagan lo que quieran lo que les nazca desde la mente y desde el corazón como quieran son libres se les ama se les agradece existir porque gracias a ustedes yo también existo mi ego se los agradece chao bendiciones